Estamos de regreso con la información importante aquí en la Ciudad de México. Trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico protestan en circuito interior a la altura del casco de Santo Tomás. Y mi compañero Gaspar Tancur, nos tienes toda la información. Estás por ahí. Y oye, pues ya muchas horas. Así es, Lupita, excelente tarde. Casi siete horas del bloqueo aquí en circuito interior al cruce con Manuel Acuña en el casco de Santo Tomás. Entonces, estas personas se manifiestan debido a que están indicando que la empresa que los contrató para trabajar en el Politécnico les debe al menos dos quincenas. A esto obedece la presencia de las personas que llegaron alrededor de las siete y media de la mañana, cerrando en principio únicamente la dirección que se dirige de la Julieta de la Raza hacia la avenida Paseo de la Reforma. Alrededor de las ocho de la mañana cerraron ambos destinos y además otros contingentes comenzaron a manifestarse en otros puntos. El caso de Calzada Taxqueña al cruce con Paseo de los Avetos, de la Boca 13, bloqueo que ya se retiró hace algunos minutos. Otro punto que todavía continúa afectado es Wilfrido Maciu en las inmediaciones de Zacatenco. Y también el cruce de Avenida de las Granjas y Antigua Calzada de Guadalupe, donde además al menos cuatro trabajadores, Lupita, resultaron lesionados luego de que un conductor arrolló a estas personas y no respetó el bloqueo que en este sitio se estaba realizando. En estos momentos hay un diálogo ya entre los afectados y autoridades del gobierno capitalino. Les están proponiendo a estas personas una mesa de trabajo para acompañarlos a realizar una demanda ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo Capitalina y que de esta forma puedan ya resolver el tema, debido a que la empresa que los contrató, Lupita, está argumentando que no tiene dinero para pagarles. El Politécnico, por su parte, indicó que ellos realizaron los pagos correspondientes a la empresa que contrató a estos trabajadores y que se deslinda de las responsabilidades, por lo que en estos momentos se está llevando a cabo el diálogo. Ya se liberó la circulación del sentido que va de Marina Nacional y con dirección hacia la Glorieta de la Raza y se espera que con este encuentro entre los inconformes y autoridades del gobierno capitalino, en breves minutos se pueda abrir la circulación de carriles centrales y laterales del circuito interior con dirección a Marina Nacional. Así es que afectación de casi siete horas en este sitio. Continúan siendo alternativas para la cuestión de circular en esta zona, en la Avenida de los Insurgentes, el Eugenio Poniente Guerrero y Mariano Escobedo. Lupita, el reporte que al momento les tengo. Gaspar, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos atentos. Continuamos muy pendientes. Gracias.